Predicador de la gracia, tu gracia fue predicar a los hombres la noticia que Dios nos vino a salvar. Predicador de la gracia, tu gracia fue predicar a los hombres la noticia que Dios nos vino a salvar. Tu misión fue la del verbo, vida, camino y verdad, poner luz en las tinieblas, encender en caridad. Predicador de la gracia, tu gracia fue predicar a los hombres la noticia que Dios nos vino a salvar. Predicador de la gracia, tu gracia fue predicar a los hombres la noticia que Dios nos vino a salvar.